¿Cómo puedes tú creer que le quite la novia a un amigo? Pero cuando uno quiere de corazón, sí se puede hacer Ay, la quiero de hace tiempo, es una ilusión muy grande Que noche tras noche me ha atormentado Ella sabe que la quiero, en esa mirada, en esa súplica de amor Ella sabe que la quiero, ella sabe que la adoro con todo el corazón Ay, María, María, tu nombre siempre lo menciono donde esté Y sé que aunque tarde, aceptarás mi amor Ella sabe que la quiero, en esa mirada, en esa súplica de amor Ella sabe que la quiero, ella sabe que la adoro con todo el corazón Ay, María, María, tu nombre siempre lo menciono donde esté Y sé que aunque tarde, aceptarás mi amor Ay, María, María, tu nombre siempre lo menciono donde esté Y sé que aunque tarde, aceptarás mi amor